Yo sé que lo nuestro ya terminó Y no te pienso yo rogar a ti Te voy a olvidar, sí te voy a olvidar Porque nunca tuviste valorar Todo lo que yo te pude hacer entregar Y en la primera oportunidad Me mandas tú a volar, sin ponerte a pensar Todo lo que tú me sonarás Con tu inmadurez, pero tienes algo que saber Tenta vez, yo ya me paré Esperándote, no pienso volver Y todo este tiempo que yo me esforcé Para que todo marchara bien No te pudo importar, solo quieres terminar No te pudo, ya nada importar Y solo tienes tú que terminar Yo sé que tú te arrepentirás Y vas a querer algún día regresar Yo sé que tú te arrepentirás Y vas a querer, algún día regresar Y vas a querer, algún día regresar Que tú te arrepentirás cuando te des cuenta Que nada es igual, que nadie como yo Tú puedas encontrar, cambiarás tu opinión Yo sé que tú te arrepentirás Y vas a querer algún día regresar Yo sé que tú te arrepentirás Y vas a querer algún día regresar